Este martes por la mañana se presentó lo que será el Parque Viva, antiguo autódromo La Guásima, que contará entre otras cosas con un anfitriatro con capacidad para 16 mil personas, un centro de convenciones de 9 mil metros cuadrados y un renovado circuito de competencia, atracciones del parque que actualmente se construyen. Tiene 2.029 metros de longitud, tiene 9 curvas, tiene 12 metros de ancho, que es el mínimo requerido por la Federación Internacional en ancho, y también los 2 kilómetros y poquito es el mínimo requerido por la Federación Internacional. En cuanto a los deportes, en la nueva pista de 2.029 metros de longitud se podrán realizar nuevamente competencias del Campeonato Nacional de Automovilismo, la moto velocidad, drifting y en un futuro cercano el cartismo. También, como sucedía antes, otros deportes podrán utilizar las instalaciones. Ha sido rediseñado para que sea un buen espectáculo para los asistentes y pensando en los motores, en los deportes de motor, pero también en el atletismo y ciclismo. El terreno del antiguo autódromo es de 300 mil metros cuadrados y el área de construcción de 25 mil. El Parque Viva abrirá sus puertas en el mes de marzo del próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!